¡Hola, beauties! Espero se encuentren súper bien. Yo estoy bien contenta de estar de vuelta, de regreso aquí a mi casita en YouTube. Como les había dicho, les había compartido a través de mi cuenta de Instagram. Iba a estar unas semanitas fuera debido a un viaje que tuve. Tuve un viaje de trabajo, luego de eso lo extendí a viaje de vacaciones. Estaba por Orlando, así que si no me sigues, aprovecha y sígueme por Instagram porque por aquí te dejo mi información. Les compartí algunas fotos de mis vacaciones. Y como resultado de esas fotos, en mis vacaciones estuve recibiendo muchos mensajes, competiciones de que por favor, cuando regresara, les grabara videos relacionados a moda o a fashion. Así que con eso en mente, el video que tenemos hoy son los 2020 Fashion Trends, las tendencias de moda para el 2020. Así que si este tema es algo que te interesa, quédate conmigo. La primera tendencia son los Combat Boots. Estas botas que son como tipo militares, de combate, bien masculinas, como de trabajo. Botas, verdad, fuertes, bien poco femeninas. Los Combat Boots no son algo que específicamente es algo nuevo en el 2020. Es algo que venimos arrastrando desde el 2019 y un poquito antes. Pero que en el 2020 viene con más fuerza. Y las he visto con diferentes texturas, diferentes colores, en adición a las típicas tradicionales que ya conocemos. Los Combat Boots yo les confieso que son algo que a mí me encantan. Pero que viviendo en un clima tropical, pues se me hace bien difícil poder sacarle uso y provecho, verdad, donde vivo, que es en Puerto Rico. Porque con este clima tropical, cálido, me muero del calor. Así que no son prácticas para mí en el día a día. Ahora, si tú vives en un clima templado, verdad, un poquito más frío, pues son excelentes. Se ven bien, bien cool. Si las estilizas con un look femenino, pues como que ese contraste entre las piezas femeninas con las botas súper masculinas así, Combat Boots, se ven preciosas. Así que nada, déjenme saber abajo cuáles de estas tendencias que voy a estarles mencionando. ¿Les gustan? ¿Cree que pueden utilizar? Yo por lo menos esta me gusta, pero creo que no es tan útil para mí. Quizás para mis viajes a lo mejor puede ser que me atraiga. La segunda tendencia son los coat dresses o los vestidos, verdad, tipo coat, tipo abrigo, de estos bien grandes, largos, de manga larga, con muchos botones, quizás que se entallan en la cintura para darle un toque de, verdad, de feminidad. Así que esos tipos de vestidos van a estar muy de moda. Igual, para los climas tropicales no son prácticos porque aquí nunca hace frío como para utilizar un coat dress, pero podríamos quizás como que transferirlo a algo similar que pudiese ser un blazer dress, verdad, este que también es tan de moda. Viene en verdad como tendencia, así que sería un poquito más para nosotros, un poquito más wearable en las zonas tropicales. Un vestido que sea como tipo blazer, quizás las manguitas pues las puedes enrollar y quizás no es tan caliente o tan cálido, verdad, como lo sería un coat. La siguiente tendencia son los Bermuda Shorts. ¿Y qué les digo? Los Bermuda Shorts en su momento estaban de moda, como para los early 2000s más o menos estaban de moda. Y yo los llegué a utilizar, este, tenía varios. En este punto de mi vida tengo como un dilema porque siento que con algunos outfits me gustaría o se ven interesantes, con otros como que definitivamente no. Así que los Bermuda Shorts de momento no son algo por lo que estoy súper emocionada. No me encanta tanto la tendencia, pero creo que es una de esas que a lo mejor puede ir creciendo en mí. Ustedes saben que hay veces que hay cosas que uno dice como que no, eso no me gusta y después va pasando el tiempo y como que uno como que le va, verdad, como que viendo la utilidad o a lo mejor le va tomando cariño y dices que quizás como que no se ve tan mal. Pues yo creo que los Bermuda Shorts es algo que podría crecer en mí considerando que en el pasado cuando estuvieron en tendencia, pues este, yo los utilizaba. Así que puede ser que a lo mejor entre la tendencia. De momento estoy como que, pero cuéntenme ustedes, ¿les gustan los Bermuda Shorts? Es que yo siento que ni son cortos cortos ni son largos. Entonces como que ni se ven como tan casuales cómodos porque, no sé, tienen mucha tela, pero tampoco son como que súper dressy. No sé, siento que no estilizan la pierna tan bien como otros tipos de cortes, pero ya veremos. La siguiente tendencia son los suits o los conjuntos de blazer, verdad, de chaqueta y de pantalón. Y adivinen que en el pantalón, el largo del pantalón, ¿cuál ustedes creen que va a ser el largo de esos suits? Bermuda Shorts. Imagínense, los suits, verdad, los conjuntos de blazer y pantalón, pero el pantalón en vez de ser largo, pues este, la tendencia como viene es que sea tipo bermuda o corto. Algunos se ven chéveres, algunos no tanto, dependiendo del largo del pantalón. Los bermuda shorts, para quienes no sepan, el largo es como desde mitad del muslo, bastante larguito, como de mediados de muslo, casi llegando hasta la rodilla o llegando a la rodilla. Así que no es ni corto, corto, ni tampoco es, verdad, llega a la pantorrilla. O sea, es como que entre el muslo y la rodilla. Así que los suits, estos conjuntos vienen tipo machi-machi. Machi-machi es todo se llama, ¿verdad? Cuando literalmente tienes la misma tela arriba y abajo, el mismo color. Y si la tela es de estampado, es estampado arriba y abajo, completamente parejo el conjunto. Y pues los largos vienen de diferentes tipos, por lo menos en tendencia. Los largos completos, pues, siguen estando, pero lo más, lo más que va a llamar la atención van a ser los bermuda shorts. Y quizás algo hasta como que me dio la pantorrilla, ¿verdad? Como los tipos culos que yo les he compartido en el canal. Pero los bermuda shorts vienen con toda su intensidad. La siguiente tendencia es una que a mí me encanta y que tengo que trabajar conmigo porque es que si yo me dejo llevar, entonces no voy a comprar nada más. Y son los elevated polka dots. ¿Y a qué me refiero? Al print o al estampado de los puntitos, ¿verdad? Los circulitos, los polka dots. Ustedes saben que a mí me encanta. Así que cuando vi esta tendencia yo dije, no, esto ya de por sí la mitad de mi closet. No pongo para tanto, pero estoy exagerando. Pero muchísimas de las piezas en mi closet son polka dots. A mí me fascina ese estampado. Yo estoy obsesionada con él. Y es uno clásico tradicional que nunca sale realmente de moda. Lo que puede ocurrir es que en momentos como estos, entonces, se establece como una tendencia bien, ¿verdad? Imponente durante alguna, ¿verdad? Década o año. Así que yo, pues, ya tengo muchas piezas a estar utilizando. Bueno, ¿a qué se refiere con elevated polka dots? Bueno, se refiere a todo tipo de polka dots. De todos los tamaños. Van a haber polka dots súper gigantes. Bien huge. De todos los tamaños. Bien grandes, medianitos, regulares, más pequeñitos. En diferentes texturas también. Este no es la típica tela regular. A lo mejor textura que va a ser como peludito el polka dots. Los he visto hasta en telas como de tú. Como si fueran en tutú, en faldas, en camisas, en transparencias. Así que, pendiente a los polka dots. Y si tienes en tu closet, sácalos porque le vas a sacar provecho. La siguiente tendencia son los fringes o los flecos. Yo les tengo que confesar que a mí esta tendencia hace muchos años no me gustaba para nada. Pero para nada. Literal que hasta mi esposo veía las piezas y ya decía como que sabía que no me iba a gustar porque como que no mezclábamos. Pero con el pasar de los años como que pues he tenido un poquito más de apertura a los flecos. Y dependiendo como sean, en qué piezas, pues creo que podría intentarlo. Así que esta es una de las tendencias en las que no es que me incomoda del todo. No me encanta, pero tampoco me incomoda. ¿A ti qué tal los flecos? ¿Te gustan? Yo ya he visto muchas chaquetas. Este, como abriguitos de maón o de jean, ¿verdad? Jean jackets para quienes no sepan lo que es maón. Yo sé que en diferentes países le dicen de diferentes formas. Pero los jean jackets ya los he visto con la parte de atrás en la espalda. Con muchos flequitos. O en camisas o en faldas. En donde tienes la falda completa. Y en la parte de abajo tienes al final, como que en el bordecito, flequitos. También los he visto en carteras. Carteras de mano, carteras cruzaditas, crossbody. Y en la parte de abajo tienes flequitos. Así que los flecos vienen para el 2020. La siguiente tendencia es una que a mí me gusta mucho. Y son los ruffles o los volantes. Y por eso es que hoy tengo conmigo esta camisa para hacerle un poco honor a la tendencia. Para mostrarle alguna de esas tendencias que les estoy mencionando. Pero vienen estos ruffles. Van a venir, ¿verdad? Así como que en las mangas, en los cuellos. Estos son bastante normales y discretos. Digo, para que quizás algunos de ustedes no sean discretos. Porque son muchísimos. Pero eso es parte de la tendencia. Van a venir los ruffles, pero también en cascada. Así que va a ser como que una, ¿verdad? Como que un nivel, otro nivel, otro nivel. Y así sucesivamente. Como que muchos ruffles en cascada. Y de diferentes tamaños. De hecho. Los he visto súper, súper grandes. En donde a lo mejor tienes un ruffle, un volante completo en esta parte de aquí. O en los brazos, en los hombros. Así que vienen muchos, ¿verdad? Muchos tamaños y muchos layers. También en los vestidos, en los trajes. En donde vas a tener como que muchos niveles. Muchas cascadas hasta el final, ¿verdad? Del largo del vestido. O en las faldas también. A mí me gustan los ruffles. Hay gente que no le gusta. Pero yo creo que esta es una tendencia que yo creo que yo sí voy a disfrutar. La siguiente tendencia va a ser el leather en colores. ¿Y a qué me refiero con leather? Me refiero a piezas en cuero. Y también puede ser faux leather, ¿verdad? O cuero falso. Este, como sabemos, en las tiendas la mayoría lo que hay es cuero falso. Porque sabemos, ¿verdad? Que ese tipo de material es bastante costoso. Pero la moda, la tendencia, principalmente va a ser en diferentes colores. Principalmente para la primavera y el verano. El leather es algo que se tiende a utilizar muchísimo en el otoño y en el invierno. Y en colores bastante más oscuros. En negros, en grises, en marrones, en burgundy, en vino, ¿verdad? Esos son colores como que bastante intensos. Y texturas que tendemos a ver mucho en el otoño y en el invierno. Pero vienen ahora con un pequeño twist para primavera-verano. En donde entonces vas a ver esas piezas de leather con colores. Quizás en climas más templados y fresquitos. Pues puedas utilizar algún vestido. Y con algún jaquecito de faux leather, ¿verdad? O cuero falso. Este, en colorcito. De pastel. Van a notar que van, los he visto por lo menos en azul, en verde, en amarillo. En color melocotón. Así como rosadito. Todos tipos de colores. Y van a notar también muchas piezas en cuero. No solamente abrigos, ¿verdad? O chaquetas. También camisas, pantalones, espaldas. Así que como que el cuero de momento. O el leather, o el faux leather, ¿verdad? Lo que tú decías utilizar. Yo por lo menos no utilizo leather. Lo que utilizo casi siempre es faux leather. Pero lo que decías utilizar. Va a estar en tendencia. La siguiente tendencia son los bralets. Y los bralets. Para quienes ustedes no sepan, ¿verdad? Lo que es. Son estos pequeños, ¿verdad? Como brasieres. Los bras. Que van a ser como visibles. No debajo de la ropa. Así que vamos a tener como que el bra. Y un poquito quizás a lo mejor de como una base. O un sostén en la parte de abajo. Como una franja ancha. Y ya los he estado viendo con diferentes texturas. Por ejemplo, en tela de maón. O en tela de vestir. O en satinado. O quizás como pedrería. Canutillo. Diferentes tipos de texturas. Pero los bralets. Vienen también para quedarse. Esta es una tendencia difícil de utilizar. ¿Verdad? Porque es como bastante sexy. Así que a lo mejor no va a ser una tendencia para todo el mundo. Que todo el mundo se atreva a utilizar. O que tenga quizás a lo mejor el cuerpo para poder hacerlo. Igual tú puedes poner el bralet. ¿Verdad? No importando el cuerpo. Pero sabemos que muchas a lo mejor no se van a atrever. O a lo mejor muchas tienen el cuerpo. Pero no se sienten cómodas. ¿Verdad? Como una pieza tan sexy. Yo en lo particular. Pues siento que no va a ser mi tendencia. A lo mejor predilecta. O la favorita. Creo que podría entrar en ella. De una manera un poquito más. Clásica o elegante. ¿A qué me refiero? Bueno. Quizás podría utilizar un blazer. En donde a lo mejor tenga como un corte de V. Bastante profundo. Deep. ¿Verdad? Y entonces pues se puede ver el bralet. Así que no estás mostrando realmente demasiado. Estás cubierta. Pero entonces pues como que se ve un poquito. ¿Verdad? En el escote. El bralet. Otra manera es que podrías utilizarlo. Sería. Si no quieres mostrar la piel del estómago. De la barriga y demás. Pues podrías utilizar como un high-waisted skirt. ¿Verdad? Una falda que sea alta en la cintura. O un pantalón alto en la cintura. Y entonces pues realmente. Donde se encuentra el pantalón y el bralet. No estás mostrando piel. O sea. Hay maneras de utilizarlo. Sin que se vea a lo mejor tan. Tan. ¿Verdad? Excesivamente sexy. Siempre va a ser sexy. Porque es un bralet. Come on. Pero pues a lo mejor puedes buscar de la vuelta. Y ver a lo mejor como utilizarlo. La siguiente tendencia son los pillow bags. O estas carteras tipo como almohadillas. O como bien como fluffy. Así como mulliditas. Ya hay muchas marcas de lujo. De hecho que tienen diferentes versiones. Hay una que he visto de YSL bien bonita. Yo no estoy tan segura que yo compraría una cartera de lujo. Con ese tipo de diseño. Porque es un diseño de tendencia. Y que a lo mejor no va a ser una pieza clásica. Que voy a poder utilizar por años. Me podría equivocar. Y a lo mejor se convierte en algo clásico. Pero usualmente este tipo de tendencias. Vienen para un ratito y se van. Y entonces pues invertir tanto en una cartera de lujo. O pues no necesariamente es algo que haría. Pero sí ya he visto por ejemplo en otras tiendas más económicas. Versiones similares. He visto en Zara. He visto creo que en H&M me parece haber visto. En diferentes otras tiendas un poquito más accesibles. Pues tienen sus versiones verdad. Más económicas. Así que miren a ver verdad. Si se atreven. Se ven lo más interesante. Las he visto con cadenitas como para. De shoulder. Como tipo shoulder length. Que son este largo así como que colgando desde el hombro. También he visto muchas que son como cargando en la mano. Como si fuera cartera tipo sobre. Pero no es este finita. Porque obviamente es bien fluffy. Porque tiene este look así como tipo almohadita. Así que miren a ver. Si se atreven. Yo creo que me atrevería. No creo que compraría demasiadas. Porque como les menciono. No es algo que creo que vino para quedarse. Pero a lo mejor quizás alguna en un color bastante fácil de parear. Como negro o crema o marrón neutral. Que pueda sacarle mucho provecho. La siguiente tendencia me fascina. Esa sí me fascina. Y esta es denim on denim. Esto es maón sobre maón. O jean sobre jean. ¿Verdad? ¿A qué me refiero? Pues a muchas piezas de este tipo de tela. De jean o de maón. Usualmente nos ponemos un pantalón de jean. Y entonces nos ponemos otra camisa que tiene otra tela. Otra textura. Y la tendencia a lo que trae es literalmente jean con jean. Una camisa que sea de jean. El pantalón o los overalls. ¿Verdad? El mameluco entero. Así que hay muchas, muchas piezas de este tipo. Van a notar faldas y bralettes. De verdad que viene bien, bien fuerte el tema de maón con maón. La siguiente tendencia es interesante. También por la línea del jean o el maón. Pero también para los pantalones regulares de otras telas. Lo que trae la tendencia es la forma o la silueta. Y son los slouchy pants. Que se ven así como bien, como baggy. Tienen como el white leg. Como la pierna ancha. En donde va a ser alto en la cintura. Quizás entallado en la cintura. Y una vez, ¿verdad? Entallado en la cintura. Luego de eso va a ser como bien, bien ancho. Bien suelto. Sin marcar demasiado las caderas y los muslos. Las piernas. Literalmente es un pantalón de pierna ancha. Y viene para, como les mencionaba. Casi todos los tipos de telas o de texturas de los pantalones. Incluso los jeans. Ya hay muchos jeans que están llegando a las tiendas. En donde tienen toda la pierna ancha. Y abajo anotarán algunos en, como que cerca del tobillo. Que vienen como con un elástico. Como si fuera recogiendo, ¿verdad? Como cerrando. Como si fuera un tipo de yogurt pants, este. Cerca del tobillo. Así que me dejan saber ustedes si se atreven o no. A mí yo creo que esto es algo que sí yo me atrevería. Obviamente tienes que buscar como que el fit perfecto. O sea, que el entalle vaya con tu figura, con tu cuerpo, con tu estatura. Ustedes saben que lo complicado es realmente eso. Pero creo que si encontrará alguno que se ajustara a mi tipo de cuerpo, a mi silueta. Pues creo que me atrevería. Creo que sí. Siguiente tendencia son los sheer fabrics o las telas transparentes. Tienen muchas transparencias ahora mismo. Muchísimo, muchísimo. Así que van a ver. Llevan a ser camisas completamente transparentes. O a lo mejor solamente las mangas. Mangas largas pero completamente transparentes. O vestidos completamente transparentes. Donde tienes que utilizar debajo un bodysuit. O un hot pant o algo por el estilo. Pero las transparencias vienen también bien fuertes para el 2020. La siguiente tendencia es una que a mí sí me gusta. Y esta es para el cabello. Y son los scrunchies. Ustedes saben de los noventas. Estas gomitas de tela. Este, como notan por aquí. Así como mulliditas. Vienen así como si fuera velvety. También vienen con tela de satín. Como por ejemplo les tengo aquí esta otra que es diferente. Con diferentes texturas. Lo bueno de este tipo de accesorios para el cabello. Es que es funcional. Porque sí te puedes hacer colas de caballo. Te puedes hacer diferentes, ¿verdad? Estilos como half up o half down. Como si fuera un medio recogido. O, ¿verdad? Colas de caballo alta o baja. Hay formas de utilizarla. O hasta los top knots. Pero al ser de tela. No marcan tanto el cabello. Como las típicas liguillas, ¿verdad? O gomitas para el cabello. Así que son funcionales. Y hasta son buenas para el cabello, digamos. Yo no creo que se vayan a quedar por muchísimo, muchísimo tiempo. Pero me puedo equivocar. Independientemente se vaya la tendencia. Yo creo que yo la voy a continuar utilizando. Que sea después para la casa. Por esa parte. Por la parte de cómo no maltratan tanto el cabello. Y pues te puedes recoger, ¿verdad? El cabello. O puedes hacer estilo fácil para estar cómoda en tu hogar. Así que de momento yo tengo estas tres. De estos tres, ¿verdad? Colores. Tengo negro y como este como violeta. Medio grisáceo. Los dos son como en tela velvet. Y tengo entonces esta otra aquí que es como el satín rosadita. En adición a los crunchies. Que son bien 90's. También está bien de moda los lazos. Súper, súper grandes. Yo creo que les había mostrado esto antes. Pero también van a notar muchos lazos. Como bien oversize. Bien grandes para el cabello. En adición a los crunchies. Y la tendencia número 15 que les tengo en el día de hoy. La estoy utilizando. Y son los hoop earrings. O las argollas. Lo que serían aretes de argollas. Vienen bien, bien fuertes. También como tendencia. Al igual que el chain necklace. O sea, o el collar en tipo cadena. Si ustedes ven mis videos. Deben haber visto un collar tipo cadena. Muchísimos mis últimos videos. De por lo menos de fin de año. De diciembre. Me fascina. Me encanta. Y si no lo has visto. Pásate por esos videos. Incluso si no quieres ver los videos. No tienes que verlos. Pero van a notar que en el thumbnail del video. Pues se puede ver. Verdad la foto. Que lo estoy utilizando. A mí me encanta. El collar tipo cadena. Y cadena puede venir de diferentes tamaños o grosores. Más finitas. O más anchas. Pero lo van a notar más tipo chunky. Como o tamaño mediano. O bastante grande. No tan pequeño. Por muchos años llevamos teniendo la tendencia de joyería bien minimalista. Bien simple. Bien dainty. Y ahora no es que estamos llegando necesariamente con statement necklaces. Pero sí. Ahí está habiendo como una pequeña transición. Algunas. Piensas un poquito más. ¿Verdad? Como más llamativas. Un poco más. ¿Verdad? Más intensas en lo que sería la joyería. Así que van a tener esos collares así de chain. De cadena. De cadena. Y pues los hoop earrings. Quienes me conocen y me llevan viendo por muchísimo tiempo. Muchísimos años. Ustedes saben que yo no soy de pantallas o aretes grandes. Yo soy de aretes bien pequeñitos. O lo que le llaman stud earrings. Son mis favoritos. La realidad es que yo no soy de aretes grandes. La realidad es que no. Pero lo que son los hoop earrings me encantan. Sí me encantan y me gustan como lo saben otras personas. Así que me he dado la oportunidad de entrar en ellos. Y tengo algunos. No los uso con frecuencia. Pero si de momento quiero el look pues me atrevo. Y los más recientes que compré un poco más. ¿Verdad? Atrevidos. Son estos. Porque no solo son hoop earrings. Sino que también son bastante gruesos. Así que son un statement. En realidad. Pero I'm loving them. Lo que sí es bien importante. Si no has utilizado este tipo de aretes. De argolla grande. O ancho. Es que compres unos que no pesen mucho. Porque si no te van a cansar mucho la oreja. O te pueden ver inflamada y demás. Y no van a ser muy cómodos. Así que si quieres poder utilizarlos por largos periodos de tiempo. Pues deben ser cómodos. Así que no pesen nada. Que sean súper súper livianos. Bueno chicas. Yo le tenía 15 tendencias de la moda. Pero les tengo. Les tengo un bonito. Les tengo dos más. Que en realidad pues dije. Las voy a incluir. ¿Por qué no? Ya que estamos hablando de esto. Así que en vez de 15 van a ser 17. Pero verdad. Este es de uno. Solo para los que vieron el video hasta el final. Una de ellas sería como que el bordado. Le llaman también como en inglés. En el netting. O el crochet. O el broderie. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero es todo lo que tiene que ver con el bordado. Van a notar muchos vestidos o trajes bordados. Obviamente pues. Quizás tienes que utilizar algo de abajo. Para que no necesariamente se vea. Este. Verdad. O no se vaya a aclarear mucho. También lo he visto en carteras. En bolsas. O en solamente en camisas. Verdad. O en blusas. Así que el bordado viene. O sobre alguna otra tela. Y entonces bordado encima. Como algunos detalles. Y eso me parece lo más bonito. Me parece chulo. Me parece elegante. Y creo que me atrevería. El último. No me encanta tanto. Y son los famosos baguette bags. Y son estas carteritas. Que estaban bien de moda. Como para los early 2000. Más o menos. Como ya para el 2000. Por ahí. Que son estas carteras. Que son bien pequeñitas. Son en el hombro. Pero justamente quedan aquí. Debajo. De verdad. Del área del brazo. Y de la axila. Y son bien pequeñitas. O sea. Literalmente tienen como un manguito. Te la pones aquí. Y te quedas justo debajo. Y son alargaditas. Por eso le llaman baguette. Baguette bags. Pues eso también está en tendencia. A mí no me encantan necesariamente tanto. Ese tipo de cartero de siluetas. Pero igual. Pues quizás si encuentro la indicada. Que sea bonita. Puede ser que me atreva. De momento. No es algo que me llama mucho la atención. Porque las que he visto son como. No sé. Son muy black. Son muy plain. Se ven muy. No sé. Muy fuera de temporada. Por lo menos a mí no me llama la atención. Pero. Quién sabe. Y es una de esas otras. Que va creciendo en mí. Esas tendencias. Como lo que son los bermuda shorts. Así que. Who knows. Ustedes. Cuéntenme. ¿Se atreven alguna de estas tendencias? Que les estoy diciendo. ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Se ven utilizándolas? ¿No? Así que déjenme saber abajo. Me muero por saber. Este. Me da mucha curiosidad. Saber ustedes qué piensan. Muchas de estas tendencias. Que les estoy diciendo. Ya están en tiendas. Así que si van a las tiendas. Van a notar mucho. De lo que les estoy diciendo. Y se van a acordar de mí. Y bueno. Eso es todo por hoy. Estoy muy feliz de estar de vuelta. Si te gustó este video. Como siempre. No olvides regalarme ese like. Y suscribirte al canal. Para más. Para que no te pierdas los próximos videos. Así que. No olvides tampoco. De encender esas notificaciones. Para que te interese. Siempre que subo un video al canal. ¿Ok? Muchas gracias por verme. Un besito. Y nos vemos en la próxima. Chao.